Todo preparado y se levanta el telón con Yara Ambon, Román Bravo aquí te habla con la gran producción de Deporte B, de Humble en Deporte B, la décima temporada, lo decimos rápido Ambon, pero ya son 10 años arrancando el décimo año de Humble en Deporte B, ya ganó Sedalo el clásico con Sideco, ahora viendo la final del Super 8, 2.0, Ward con Ballester, con Pares, con San Felipo, con Pedro Martínez, jugando la primera línea temeraria de Ward y aparece Díaz Vélez, y a volar, y a volar con Ferrantelli, se va Garay, es Garay o no, el gol de Ward, perdón y lastima el primero del partido. Primero entonces de contra para Ward, se hizo cargo Tomás Garay, primera pérdida también para Ballester. Primera línea para Patoto Orlandi, supliendo las bajas por ejemplo de Bono, Simoné, de Escovena, jugando en esa situación, juega Orlandi, punto fuerte, Ortolano, Brasquet, gol, golazo de Ballester. Pedro, Juan Párez, Martínez, el mejor jugador de la liga local, el 9 de Ward la puso en el ángulo. Llegó puesta San Felipo y correrá, es él, Cogote, es él, hizo un sombrerito de fútbol, me muero, gol, gol de Cogote, superestar, increíble Cogote, no sé si le salió o la quiso hacer, le tiró sombrero a futbolero Cogote, diga algo en vos, diga algo. A ver, para que la vemos, ahí sabés que la quiso hacer, la quiso hacer. Espectacular lo de Cogote. Es una de mini. Le tiró la pelota para arriba. Una futbolera. Es que no hay otra forma de decirlo. Es Juan Párez, Palmieri, la bola para Pedro Martínez. Y ese tiempo europeo que tiene en el lanzamiento, el segundo consecutivo de Pedro. Para jugar con 7, sorprende Cantoré la bola para Ezequiel Flores. Ojo que Ward le amplió la renta. Ojo que Ward le sacó decididamente 8 a Ballester. A ver qué hace Fran Soto. Con Bobillo. Soto. Nada de sutileza. Bomba para descontar y Ballester llega a 10. Mismo Soto. Este es el primer gol para él cuando suele tener un goleo mucho más amplio. No juega el uno contra uno como recién y muchas veces dirige el juego para los demás. Acá viene San Filippo que rompe todo en el uno contra uno. Te pasa por encima el ex Lanús. Y Colegio Borges tira la diferencia a 12 en el uno contra uno. Te mata San Filippo. A eso me refería, ¿no? Pedro Martínez. En el pivo ya estaremos viendo quién está en el colegio. Pedro Martínez que hace de la suya mientras siga en cancha. El super competitivo 9 la pone en el ángulo. Últimos 8 y Pedro Martínez hace esto. Acelera y adiós. Sí. Igualmente estamos viendo un Valle que ha tirado la toalla. Y dándole minutos de calidad a los más jóvenes también como Palmieri. Ahí veíamos el gol de Patito Orlandi. Pedro Martínez en modo dirección de juego. Para que aparezcan los primeras líneas también como Palmieri. Para que sentirse cómodo y ayudarlo. Esto también es parte de la... Martínez. ¿En Ballester quién despuntó también en la tabla? No. Ahora el Tamirano con 4. La pelota entonces. Y es uno contra uno de Cardoso. El grito ganando 6 minutos. Cardoso a la cara de Hall. 35-20. 15 segundos para el final. Bobillo entonces. No nos quedamos con Bobillo como gran figura del partido. Aquí viene otra vez el lanzamiento. Taja, taja. Teseo Sánchez que se suma a la fiesta. Y el final del partido. 35-20 para Colegio. Que arrancó la apertura en modo super 8. En modo clausura. Mostrando que acá está el campeón. Sí. Claramente no es el partido que esperábamos ver hoy. En principio pensábamos que iba a haber más paridad. Pero Colegio World fue mucho más eficiente en cuanto a la toma de decisión. Porque realmente al principio podía estar para cualquiera. Porque empezaron a sumar pérdidas, imprecisiones los dos equipos. Desde el minuto uno. Pero se supo reponer mucho mejor Colegio World. Y le sacó una diferencia a la cual Ballester no pudo volver nunca al partido.